Desde el regreso a clases presenciales, después del confinamiento generado por la pandemia del coronavirus, han ido un aumento los casos y las denuncias por abuso sexual. Esto dentro de los recintos educativos, agresiones dirigidas de docentes al alumnado. Referente a este tema, el Secretario de Educación de Baja California manifestó lo siguiente. La educación nunca ha estado exenta de ese tipo de situaciones. Lo que sí le quiero mencionar es que hoy por hoy los nuevos actores y el reforzamiento interinstitucional de esta administración ha cerrado más las filas en cuestión de quién te atiende y cómo te atienden y dónde te atienden y rápidamente para un escenario que es una problemática social. Han sido bastante las denuncias realizadas por medios de redes sociales, sin embargo sabemos que no todas se presentan ante la Fiscalía, siendo que a la fecha no se nos ha proporcionado un número exacto de denuncias interpuestas de alumnos en contra de docentes por abuso sexual. No puedo dar detalles porque no quiero caer en escenarios ni morbosos ni estadísticos que no son competencia nuestra. Lo que sucede en las escuelas de diez casos, ocho provienen de casos, de expresiones que el alumno hace de situaciones y no son todo es abuso ni acoso sexual. O sea, esos son dos indicadores de un catálogo de quince situaciones porque no todos sexuales. La palabra abuso es bastante amplia y no en todos los casos se ve relacionada con el acto sexual, así lo refirió Solís Benavidez. Hay casos de el bullying, la depresión, la parte que el alumno, ansiedades, incluso violencia que declara, tanto doméstica como dentro de la escuela, un catálogo que tenemos. Hay más de 23 protocolos que están instrumentados en la Secretaría de Educación. Esos protocolos, atenderlos con oportunidad es nuestro reto, no dejarlos crecer. Referente a las denuncias presentadas ante la Fiscalía, dio saber al Secretario de Educación que habrá cero tolerancia para los docentes que resulten ser responsables. Esta administración declara desde el primero de noviembre del 2021 la no permisibilidad, cero tolerancia. O sea, esa es la política de la gobernadora y dices tú, si ella está dictando una política de cero tolerancia, pues ningún sindicato, obviamente ningún padre de familia, ni la Secretaría de Educación va a tener una situación contraria a esa, cero tolerancia. Cuando antes se decía, no, que lo protegen, que aquí no hay protección, ni las escuelas particulares, ni las asociaciones, tanto civiles como privadas deben de romper ese esquema. Informó para CNR Televisión, Luis González.